Hola, ¿qué tal? Soy Mololo Gordon Freeman Mi primer día de trabajo se lió parda, se rompió todo y entré en una cadena de acontecimientos que ha terminado por llevarme aquí que ha terminado por llevarme aquí exploté una base extraterrestre no pensaba y ahora conmigo dentro es que han conquistado el mundo por culpa del agujero que se rompió en el universo en mi primer día de trabajo todo el mundo me echaba culpa a mí, yo le di un botón y está la verdad es que no sé por qué me quiere matar todo el mundo ¡Ah! ¡Saltamonte, asqueroso! ¡Ah! ¡Mátalo, Saltamonte! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Inserto! ahí está la Alice creo que se llamaba así una chica va delante mío moviendo el culo siempre y eso hace se lo han llevado muy bien, menos mal porque va a flotar el mundo va a flotar el mundo que mal y este es el hombre de maletín que es un imbécil ¿Qué? ¿Qué viene a contarme ahora? ¡Te aguantas! ¡Ja, ja, ja! ¿Te creías que te me iba a llevar por ahí, eh? a controlarme y hacerme la puñeta pero yo... bueno, yo no he hecho nada la verdad han sido... han sido los vortigaunts alarma innecesaria llama el capítulo ¿Quién? ¿Yo? pues mira, sí en concreto aquí ¡Hola! ¡Eh, perrete! ¡Ja, ja, ja! podemos jugar a la pelota con la... podemos jugar a la pelota como solíamos hacer ¡Dios mío! ¡Gordon! ¡Soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Un mimico! Oye, si te cuento yo que estaba encerrado debajo ni te... vamos ¿Qué? ¡La pistola antigravedad! ¡Dásela, Doc! Espera tengo que hacer unas cosas eeeh... no hombre, no activado no hombre, no un poquito de esto, ¿no? eeeh... todo bien, ¿vale? vale ya está ya la he liado no todo bien, todo bien vamos bien, vamos bien, vamos bien venga ¿Qué? ¡Meow! ¡Dame! ¡Eh, jeh! ¡La pistola de portales! ¡Uh! me falta otra cosa por controlar 5.50 es mucho ah, sí, gracias ¿Qué? anda oye, por ahí me quería subir yo, ¿eh? ¿Qué? ¡Abrín cayendo! ¡Una gran explosión y... se murió mucho! sí, vortigaunz sí, vortigaunz muy bien nos podemos ir ya, ¿eh? muy raro a mí no importa que nos vayamos será mejor que... anda papá mi padre ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ah, está en la tele, está en la tele ¿estás ahí? ni siquiera está aquí de verdad espera, hay muchas interferencias ayúdame con esto jajajaja mira, lo he roto jajaja ya está ¡buena bici! una bici la quiero estoy ocupado jugando con la bici jajaja 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 jajajaja junta jajaja jajaja jajajaja jajaja este supertane El núcleo está a punto de explotar Lo va a explotar el núcleo ¡Ah! 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 Solo se puede retrasar la reacción si intervenimos directamente en el núcleo ¿Qué? ¿Entremos? Sí, en el núcleo Pero es demasiado peligroso La cámara estará llena de radiación Bueno, tú tienes el tránsito Bueno, sí Si conseguimos entrar en la ciudadela, sí que podríamos... ¡Alex, no! ¡Pero papá! ¡Isaac! ¡Hazla a entrar en razón! Lo siento, Eli Pero no hay alternativa ¿Podríamos evacuar a más ciudadanos? Podemos hacerlo, papá Vale, Alex Vale, vale Pero prométeme ¿Puedo salvar el mundo ya? Prométeme que no correrás ningún riesgo innecesario No, no, solo vamos a entrar en donde todos los monstruos A desactivar la bomba que va a hacer explotar el mundo Antes de que explote el mundo Riesgo ninguno Riesgo ninguno Nos podemos ir ya Tranquilo ¿Eh? Por aquí Mismo ¿Qué? ¿Qué? A ver si podemos entrar en la ciudadela por algún sitio por aquí Pues mira, aquí Dog, quita esto Dog, ¿me quieres ayudar? A ver, a favor, anda Gracias Hasta luego, Dog Te he visto el culo Venga, recoge todo y nos vemos en el otro lado ¿Qué bajo por aquí, no? A ver, venga Qué caída Qué caída Anda, mira Cosas que flotan Ala Ala, que ha hecho ahí arriba, niña Wey Habernos matado Habernos matado Mucho mejor, mucho mejor Ala, yala, ¿qué? No hay nada Naviga ahí ¿Qué? ¿Qué pasa? Hola Me tiro por aquí Me mato, ¿no? Sí, por lo menos Está la ciudad un poco rota, ¿eh? La hemos cuidado muy mal La hemos cuidado muy mal ¿Alguna idea? Tiene algo para darnos Vale, Dog No sirve de nada Por intentarlo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Va por más... No te preocupes Seguro que va a por más piedras Para que tiremos Contra la ciudadela Creo que a Dog Le falta un tornillo ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! Habernos matado, chaval Dog, en serio Ha faltado poco ¿Qué te pasa? Si no tiene ruedas ¿Cómo lechir nos va a servir eso? Pues mira Un momento Ah, no No irás en serio ¿Qué va a hacer? Bueno Gordon, a menos que tengas una idea mejor Él es el robot Y él decide Yo ya me he montado De igual Súbete ya Y nos vamos, niña Quiero que salgas de aquí Lo más rápido que puedas Joder, chaval Ve con papá Te enrollas tanto Como un tío con barba Venga, arranca Venga, arranca ¿Qué? ¿Qué va a hacer? Esto tiene Esta cosa tiene Ahí va ¡Muy va! ¡Venga! ¡Espera! ¡Guau! ¡Ahí va! Ahora ya está Bájate Me lleva bien ¡Guau! ¡Buen tiro, dog! ¡Adiós, bicho! ¡Vete, dog! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo va a ir bien! ¡Vaya! ¿Ahora qué? ¡Ahí va! ¡Guau! ¡Espera! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Mira, niña Hemos tenido potra de colores De colores Ya te digo Bájate ya Esto se va a caer ya mismo Mira Mira cómo se cae ¿Has visto? ¡Uf! Se ha caído fortuitamente ¿Ahora qué? ¿Para dónde? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! Un poco sí, un poco sí Oye, yo solo tengo una pistola de gravedad Niñas, no te importa No tendrás una escopeta y una palanca de sobra, ¿verdad? Me vendrían ahora mismo de perlas De perlas La palanca sobre todo Una metralleta también Y un lanzamisiles También eso me vendría muy bien Te lo agradecería, mogollón No sabía nada Ya hemos estado aquí ¿Te acuerdas? Vaya caída Hay que llegar al núcleo como sea Con más razón crea Al núcleo, ¿no? Un bicho feo Un bicho feo Pero son feos Voy a ver si te puedo subir el volumen de la voz, ¿vale? Pues no No tenemos tiempo para buscar otro camino ¿Cómo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a pasar? ¿Minas? ¿Nos ayudarán a nadie? ¿Busca a dónde van las minas? ¿Se le ocurre cómo utilizar minas? Vale Conseguirse minas, ¿no? Esta está muy rota Esta no te va a valer Ese señor está muy muerto No te va a valer tampoco Voy bien, voy bien Concho, concho, concho ¿Ahora qué? ¿Hay un ascensor o algo? ¿Puedas poner en marcha, niña? ¿Me tiro aquí y me mato? No, solo me rompo las dos piernas ¡Vamos! 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 ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión me ha hecho, eh! Lo que me ha costado llegar hasta aquí Vamos, me ha hecho una ilusión que lo flipas No me ha cabido aquí un coso de esto ¿Ahora qué? ¡Uy va! ¡Fuera, fuera! No, no, todas, no Con una, con una me vale, eh Una, una Una, para mí Además podéis iros de viaje, eh No importa Toma, niña Quería uno de estos, ¿no? Se reconfiguraba la identificación Muy bien Alteramos la carga eléctrica Y se pasa adelante Ah, se pasa de bando Ahí la tiene Ahora es amiga nuestra, ¿no? Qué simpática la bolica Vale, vamos ¡Pum! ¿Ahora qué? ¿Por aquí? ¿Viene o qué? Tú tienes la pistola No te quede lejos No la vayamos a tener Y A este es prisa ¿Qué te quede ahí para? ¿Qué te quede para? Quizás que de para Solo vale para que nos maten Venga Tira para acá ¿Cómo sabes que es para? Es por el único camino Se han muerto solos Todos los malos Se han muerto todos los malos Todos los malos ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Te pare! ¡Qué inestable! Sí Tú sí que eres inestable Por aquí, vale Venga ¿Y ahora qué? ¿Puente? ¿O qué? ¡Ahí va! ¡Ahí viene gente, eh! Niña Un mal rollo ¡No me jodas! Tenemos que pasar por ahí ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué susto he pasado, eh! ¡Qué susto he pasado! ¡No me jodas! Tenemos que pasar por ahí ¡Ah! ¡Poñeta! Si no estaba, adelante ¡No me jodas! Tenemos que pasar por ahí No te acerques ¡Venga, ahora tú! ¡Joder, chaval! Tú no te quedes quieta ¡Poñe! 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 ¿Qué leches es? ¿Qué leches es qué? Quizá esta consola nos pueda decir algo ¿Qué leches es qué? Estás mala de la olla, tía ¿Qué has visto? ¿Tú qué has visto? ¿Dónde? A ver si encuentro una ruta al núcleo Para allá ¡Cri! ¡Anda! ¡Tú! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡El total de destino es insostenible! ¡Tiene que haber otro lugar! ¡Dónde ubicarlo! ¡No puedo sobrevivir en ese torno! ¡Es solo una grabación activa! ¡El cuerpo huésped! ¡Es broma! ¡No puedo! ¡Está bien! ¡Si no queda otra! ¡De prisa! ¡Viene detrás! ¡Ah, si se busca! ¡Bien! ¡Anda! ¡Pfff! ¡Dios! ¿Eso qué es? Aquí hay como un bicho aquí, ¿eh? Sale un bicho en la tele ¡Miña! ¡Está ahí! ¡Mira! ¡Es como un gusanaco! ¿Qué pone ahí? ¡VC! ¡No sé qué! ¡Es como una especie de gusanaco! ¡Como un gusanaco! ¡Mira! ¡Así todo asquerosote! ¡Todo para arriba! ¡Hala! ¡Ah! ¡Hala! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Abre la puentecita, niña! ¿Vale? ¿Dónde estás? ¡Estás ahí, vale! ¿Ha roto el cristal? No. No, no, no lo ha roto. Sea lo que sea, ya pasó. Venga, abre el cristal. Vámonos de aquí. Vayamos a tener una desgracia. Mal rollo. Ay. 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 Me he quedado como pillado. ¿Qué pasa ahí? No me puedo mover. Apágalo. Me da un poco de kanky. Eso es mío. ¡Eh! ¡Hala! Uy, me la ha puesto azul. No saben lo que han hecho. Vámonos. Vente, vente, que nos vamos a pasar teta. Ahora sí que vámonos. ¡Hala! Que vengan todos los malos que quieran. Que vamos a jugar una cosa. Un poquito de cura-cura. ¿Y ahora qué? Vale. Entendido. Entendido. ¡Hala, tira! Tira, molina. ¡Eh, señores! ¡Eh! ¡Woohoo! Chenchu, Chenchu, estás tú por aquí. ¡Sí, a la vuelta, mal rollo! ¡Ahí estoy! ¡Chenthu, bien! ¡Ah, Chenchu, ha vuelto! ¡Bien! ¡Tú también eres Chenchu! ¡Ah, yo soy yo! ¡Ah, qué bien! ¡Hala, un montón de gente que quiere ser Chenchu! ¡Chenthu! ¡Bien! ¿Dónde es quién más tú? ¿Quién más tú también? ¡Uh! ¡Mirad! ¡Ali, te presento a mi amigo Chenchu! ¡Es un muerto! ¡Pero es muy simpático! ¡Vámonos! ¡Ah, se ha acabado el capítulo! ¡Qué pena! Ahora que estábamos con Chenchu... Bueno, no pasa nada. Guardamos y tal. ¡Venga! Si os está gustando la serie, darle me gusta. Compartirla con los amigos. Compartir... O sea, comentar, por favor. Que comentar... Me gusta mucho que comentéis. Muchas gracias por mi vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!